Muy bien, pues hoy estamos visitando Soria, visitando este entorno espectacular de Aurelios de Rey, este proyecto de futuro para el mundo rural, la verdad es que es muy interesante y es una manera de demostrar que en esta tierra hay futuro, esta tierra hay presente, hay futuro, hay iniciativa, hay emprendimiento y ese futuro tiene que salir de la conservación y de la rehabilitación y de la explotación de nuestro mejor pasado, no se puede mirar hacia el futuro sin conservar, sin cuidar como se ha cuidado en este pueblo el pasado. Nuestra política de reto demográfico tiene que mirar al futuro, tiene que mirar a la población, tiene que mirar al emprendimiento y tiene que mirar también a los cuidados, tenemos que ser una comunidad como tiene este pueblo con un proyecto de cuidados, un proyecto de futuro muy interesante y la verdad es que es un placer estar hoy aquí con el alcalde y con la delegada territorial. Gracias por ver el video.